Sí, muchas gracias Vero, como tú lo decías y ya lo mencionaban en los titulares, este fin de semana se registraron tormentas y vientos fuertes en diferentes puntos del país, pero para profundizar mejor sobre este tema y para ir al lugar de los hechos, porque quien estuvo allí fue el director del SINAE, Santiago Caramés, muchas gracias por estos minutos con Arriba Gente, y le consultamos cuál es la situación actualizada hasta el momento con respecto a las consecuencias que tuvo este temporal en todo el país, principalmente en Colonia. A ver, obviamente ahora justamente se actualizó una alerta naranja y amarilla desde las 8 de la mañana hasta las 10 y 40 del día de hoy. Ayer estuve, sí, en Colonia, tuvimos reunión con el Comité Departamental de Emergencia, fue el departamento más afectado, particularmente porque hubo dos personas fallecidas, un chiquito de 8 años y un joven de 20 años. Después, lo material es lo material, también, o sea, la clave es importante lo otro. Ayer a las 7 de la mañana había 125.000 personas sin electricidad en todo el país, hoy ya son 28.000, en Colonia son 7.561. Nada, obviamente estamos todos trabajando y coordinando con UTE, con OCE, también con Antel por algunas radiobases. Nada, hay dos personas evacuadas en un centro de evacuación cerquita del hipódromo en Colonia, después atendiendo también las situaciones que hablé con el Comité Departamental de Emergencia de Montevideo, de Canelones, de Soriano, de San José, monitoreando, estando al tanto un poco de la situación y estando cerca. ¿De qué manera actúa el SINAE justamente en estos casos? Por ejemplo, hubo voladuras de techo, familias que quedaron con las casas destrozadas, ¿de qué manera actúa el SINAE en estos casos? El SINAE coordina permanente coordinación y articulación con todas las instituciones del Estado para atender y dar respuesta a las emergencias de manera rápida. Ahora estamos esperando las evaluaciones de los daños y las pérdidas que se registraron desde el día de ayer y el día de hoy desde el punto de vista material. Y nada, ayudaremos y apoyaremos en lo que se nos requiera, ¿no? Mucha voladura de techo, hubo alguna voladura de techo también en un CAIF, en las hormiguitas ahí en Colonia, muchos árboles caídos. Nada, la situación, lo decía el Intendente ayer y el Coordinador Departamental de Emergencia de Colonia, que hacía más de 30 años que no veían esta situación, particularmente en Colonia como departamento más afectado. Y en los otros departamentos la situación no fue tan grave. Pero fue grave igual, hubo mucha voladura de techo, sé que en Montevideo también la Intendencia y los municipios estaban trabajando fuerte, particularmente por algunas obstrucciones de saneamiento, de cañadas, también en canelones. A ver, Bomberos hizo un trabajo bestial, ¿no? Más de 250 intervenciones en el último deporte que sacaron ayer de tarde. Particularmente la mayoría en el interior y luego aquí en la zona metropolitana. Pero evidentemente están todas las instituciones del Estado trabajando para atender la emergencia y solucionar, y solucionar a partir de los temas. ¿Qué recomendaciones cortitos se puede hacer para evitar justamente desgracias mayores con respecto a este tipo de eventos? A ver, yo creo que la clave acá es, cuando hay avisos o alerta por parte de INUMED, es estar alerta, ¿no? Tomarnos en serio esto, no relativizarlo. Vamos a tener mucha más peligrosidad en todo el tiempo que se viene. Estamos viviendo una variabilidad meteorológica bastante complicada que hay que tener en cuenta. La recomendación es mantenerse informado, mantener la calma. En todo caso, si hay algún evento, comunicarse con el 911. Pero lo importante yo creo que está informado. Ahí está la clave de todo. Y también hacerle caso a las fuentes oficiales. Muchas gracias. Por favor, a ustedes. Vero Lórez, si les parece, seguimos con ustedes en estudios.